¡Nuestra piedra! ¡Nuestra piedra! ¡Nuestra piedra! ¡Nuestra piedra! ¡A��� wannenzie el hombre! ¡A��� wannenzie el hombre! ¡A character el hombre señar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Todo, todo! ¡No se le queda nadie! ¡No se le queda nadie! ¡Mira, mira a todos! ¡Mira! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Mira, me ven! ¡Que hay un juego! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que hay que hacer la espaceladora aquí! ¡Aleluya! ¡Y hay un juego! ¡Como están los칸�os! ¡Quiero en el centro! ¡Aleluya! ¡La Espíritu! ¡Aleluya! 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 ¡Están los cuatro compañeros! ¡Que están aquí! ¡El duro de nadie adentro del impacto! ¡El doctor me lo esperan a todo! ¡Ven! 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 ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Que se vean sus brazos diferente! Aplausos 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 Ruido Uh ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Ay, Dios! No, Señor! ¡O Señor! ¡O Señor!